Lectura del Libro del Éxodo Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que os ha de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés convocado a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo a una respondió, haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Palabra de Dios. Amén. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Bendito eres, Señor, enséñame tus decretos. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Medito tus mandatos y me fijo en tus sendas. Tus decretos son mi delicia. No olvidaré tus palabras. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Aleluya, 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 aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dichosa Santa María que cumplió totalmente la voluntad de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, No tienen vino. Jesús le dice, Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, Llenad las tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, Sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Agradezco en primer lugar al Padre que ha leído el Evangelio, que viene de Chile y se ha acogido en nuestra parroquia, ya que es una parroquia universal y mundial, ¿no? Bien, sabéis que me encantan los sábados, que no hay grandes celebraciones, celebrar la misa de la Virgen. Por dos motivos. Estamos en un centro mariano, y lo lógico es honrar a la Virgen de la Concepción. Segundo, decía San Bernardo, que el que habla de la Virgen tendrá alguna recompensa en la vida eterna. Pues yo me apunto a esta recompensa, ya que sé que por los medios naturales no me voy a salvar. Por lo menos, la devoción a la Virgen me abrirá un cachito de cielo el día de mi muerte. Y en estas Místicas de la Virgen vamos leyendo los textos que los evangelistas nos hablan de dichos y hechos de la Virgen. En este Evangelio de San Juan se nos narra que Jesús y María y los discípulos fueron invitados a una boda. Una cosa muy normal. Todos estamos invitados muchas veces a celebrar una boda. La Virgen, Jesús, los discípulos fueron a la boda. Y yo me imagino a la Virgen que iba elegantísima. ¿Por qué? Porque era una aldeana de Nazaret que era muy guapa. Iba muy bien vestida. ¿Cómo iba Jesús? Pues exactamente igual. Jesús no pertenecía al grupo de los miserables o de los pobres radicales. Nos cuenta el Evangelio que cuando subastaron en la cruz, en la túnica, era una túnica sin costuras. Es decir, era una túnica muy buena. Pues Jesús, en las bodas de Cana seguramente iría con una túnica preciosa a celebrar la fiesta. Porque a las bodas se va uno con las mejores ropas que tenemos. Y si no las tenemos bien, las compramos. Aunque a veces la gente cuando viene a las bodas confunde la discoteca con la iglesia. Pero bueno, de este tema no voy a hablar. ¿Qué pasó en la boda? Porque faltó algo muy importante. ¿Faltó algo muy importante? Faltó el vino. ¿Qué casualidad? Si falta un poco de pan o un filete, no hubiera habido tanto revuelo. Pero amigo, falta el vino. El alcohol es un elemento muy importante de la fiesta. Muy importante. Bueno, pues los pobres novios no calcularon bien el comprar el vino para la boda y se acabó el vino. Dice el texto en mitad de la boda. ¿Quién se dio cuenta que faltaba el vino? Una madre observadora. Una madre sensible. Una madre que está atenta a las necesidades de la gente. Una madre que pone remedio a ese problema. Esa madre tiene un nombre que es la Virgen. ¿Qué hace de la Virgen? Por decírselo a Dios que le tenía a su lado. Le tenía a Dios a su lado. Oye, hijo, que se han quedado sin vino. Jesús se resiste. Pero la Virgen, como todas las madres que son muy buenas pero muy pesadas, hay que reconocerlo, insiste a Jesús. Hace el favor de hacer algo por estos novios. Y Jesús tuvo más remedio que hacer casa a su madre. Se levantó y cambió el agua, dice San Juan, en el mejor vino porque el pobre maestro oscura dijo vaya vinazo que has traído al final, ¿no? El vino que Cristo convirtió. ¿Qué aprendemos de la Virgen? Yo diría tres cosas. Primero, una madre que está atenta a las necesidades de su casa, a las necesidades donde está presente. está atenta. Una madre servidora. Todas las madres son las madres servidoras siempre. Yo recuerdo de mi madre, siempre digo que son la generación del mandil. Siempre estaban con el mandil para servir, para cuidar, para limpiar la casa, para hacer la comida y ayudarnos. Una madre que pone remedio, que pone remedio. ¿Cómo pone remedio? Al decírselo a Dios. Bueno, pues esto es lo que tenemos que aprender nosotros este sábado de la Virgen para imitarla, copiarla y vivirlo. porque en esto consiste, decía el Concilio Vaticano II, la devoción a la Virgen. No es llevar medallas bonitas o hacer novenas o procesiones. El Concilio decía imitar las virtudes de la Virgen. Imitarlas. Por tanto, ante tanta necesidad que hay en el mundo, porque falta el vino. Y no me refiero al vino natural, que gracias a Dios en España somos de los países que mejor vino produce, las mejores marcas. No me refiero a ese vino. Falta mucho vino. Falta el vino de la alegría. Falta el vino de la esperanza. Falta el vino de la ternura. Falta el vino de la solidaridad. Falta el vino de la humildad. Falta el vino del amor. Nos falta mucho vino. Hermanos, el mundo está agriado. El mundo está triste, porque el mundo en el fondo ha perdido a Dios. El tema de nuestro mundo de hoy no es el tema de los políticos o el tema de la economía. El mayor problema de nuestro mundo de hoy es que ha perdido a Dios y peor todavía lo ha sentado en el banquillo y le echa la culpa de todo. Bueno, pues nosotros tenemos que pedirle a Dios como la Virgen. Señor, no te duermas en la barca, no te duermas en la Eucaristía, ayúdanos, sin ti no podemos hacer nada. Concédenos ese vino que necesitamos para que el mundo tenga más paz, para que el mundo tenga más armonía, para que los enfermos que estáis en los hospitales y en las residencias y en las casas tengáis más esperanza, para que los que están en las prisiones, como decía nuestro arzobispo el otro día en Soto Real, a un preso no hay que estigmatizarle por lo que ha hecho, sino por lo que quiere ser y va a ser otra vez y se va a recuperar. Necesitamos ese vino en las familias. Hay muchos divorcios, hay muchos abortos, no se quiere a la vida. Necesitamos el vino de acoger a nuestros mayores. El Papa Francisco siempre habla realmente del amor, de la entrega de nuestros mayores. Bueno, pues esto es lo que yo quiero compartir con vosotros, empezando por mí el primero, para que vivamos esta semana pidiendo a Dios, Señor, danos el vino bueno. Él nos va a dar ahora el mejor vino del mundo. ¿Cuál es el mejor vino del mundo? Su sangre derramada por nosotros. cuando ahora concelebremos y digamos esta es mi sangre, no es la sangre nuestra, es la sangre de Jesucristo, que se derrama para compartir la vida y para que el mundo tenga vida y vida eterna. de Jesucristo.